Para programarse en Semana Santa con niños y adolescentes, Medellín tiene una amplia oferta. El Parque Explora tendrá atención el día jueves y viernes santos desde las 10 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde, con cierre de taquillas a las 5 pm. Para los más pequeños, la invitación es a los padres de familia a disfrutar el próximo fin de semana del Aeroparque Juan Pablo II en Belén y el Parque Norte, que si bien cerrarán al público el día jueves y viernes, sí estarán prestando servicio el próximo sábado y domingo. Los invitamos a descubrir en estas vacaciones dos imperdibles de la ciudad de Medellín, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II. En el Parque Norte encontrarás atracciones cargadas de adrenalina para todas las edades, mientras que en el Aeroparque Juan Pablo II te podrás refrescar en nuestras piscinas, sobre todo en la piscina de olas y en los toboganes. Por otra parte, para los amantes de la astronomía, el Planetario de Medellín estará abierto todos los días hasta el 31 de marzo, incluyendo los festivos entre las 10 de la mañana y las 6 y 30 de la tarde. El lunes 1 de abril, el Planetario cerrará por mantenimiento. Recuerde que el lugar tiene ingreso gratuito presentando la cuenta de servicios públicos de EPM para los habitantes de estratos 1, 2 y 3. Además, los niños menores de 3 años entran gratis.